El Supremo es la historia encarnada de un gobernante que tuvo, probablemente entre los dictadores de América Latina, la mayor suma de poder real sobre la colectividad de su tiempo. Él se llamaba El Supremo Dictador. Esta novela, que se titula Yo el Supremo, trata de concebir una historia a partir de la figura histórica del Supremo Francia, pero no como una especie de biografía histórica, sino como una obra de imaginación pura, puesto que incluso ese personaje de la historia, de la historia paraguaya, este Supremo Dictador, ha sido variado también, modificado profundamente en su caracterología, en su acción, incluso en la concepción del poder.